La verdad que estamos muy contentos desde el municipio, todas las familias. Hoy sábado explota, también hay otras actividades, está la feria, hay actividades culturales. Esto tiene que ver con la inclusión, con lo que viene Leo un poco fomentando desde el año 2015 y esta feria del libro de Malvinas Argentinas tiene que ver con eso, con tener hoy cantidad de editoriales, con libros donde hoy los chicos tienen acceso a poder tenerlo en sus manos y esto tiene que ver con eso y con lo que queremos para Malvinas, esto de fomentar la cultura. Desde un primer momento nos pusimos a trabajar junto con la Fundación El Libro, la Fundación El Libro es la que organiza la Feria Internacional de la Rural, entre ellos el municipio nos pusimos a coordinar las tareas y la verdad que hoy tienen en Malvinas Argentinas a todos los vecinos y en la región, porque yo digo que no es solo para Malvinas, un evento de calidad. Ayer cuando venían vecinos me contaban sorprendidos la calidad de la carpa, un piso alfombrado, las luces, los espectáculos, así que están todos invitados porque van a venir a un espectáculo y a un lugar de primer nivel. Estas actividades son importantísimas, como venimos diciendo, el fomento de la cultura. La cultura, leer abre mundos, abre mentes, ayuda a razonar, a pensar y de eso se trata, esto es lo que tiene la Feria del Libro, hoy venir, que los chicos se relacionen con los libros, que lo tienen al alcance de la mano, tocarlos, leerlos, y aparte los precios son accesibles, entonces eso es muy importante. La verdad que es una política pública que lleva adelante a nuestro Intendente, que tiene que ver con la educación, con la cultura, y creemos que es fundamental esto específicamente, acercar a los chicos al libro, que vean, que puedan leer. Ayer teníamos la anécdota que entraban las maestras con los chicos, y muy duritos los chicos y las maestras, claro, chicos vamos, no toquen, y nosotros nos acercamos y decían, no, al revés, toquen, abran el libro, lean, la verdad que es muy satisfactorio lo que estamos viendo, cuando se van los vecinos, cuando se van las maestras, nos comentan lo bueno que está y lo mucho que los chicos se van contentos. Al que no vino no se lo puede perder, estamos hasta el 22 de septiembre, inclusive hay un cronograma de actividades donde los vecinos pueden venir en el horario que quieran, arranca los fines de semana, estamos a partir de la 1 y los días de semana de 9 a 8 de la noche.